No quema co, no quema No quema el co, si quema Quema o no co Mira, 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 quema co Corre No, me fue corriendo Allá va a ir el pendejo Vamos a ver si quema o no quema co Aquí puro tacuacho, aquí no hay puro pinche marrano Vamos a ver si quema o no quema co Vamos con el porcupine No, ya, 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 ya voló, ya voló Ya voló